bienvenidos a una nueva edición de inspenet news a continuación los titulares del día de hoy 18 años del protocolo de kioto sobre cambio climático china otorgará 350 millones de dólares para bolivia la arcilla podría capturar dióxido de carbono del aire instalar parques eólicos en marte para su colonización o mi evalúa utilizar combustibles del futuro y tecnologías marítimas de baja y nula emisión de carbono una vez conocidos los titulares vamos ahora con las noticias 18 años del protocolo de kioto sobre el cambio climático el protocolo de kioto sobre el cambio climático fue aprobado el 11 de diciembre de 1997 sin embargo debido a un complejo proceso de ratificación entró en vigor a partir del 16 de febrero de 2005 el protocolo de kioto tiene como objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global en el protocolo se acordó una reducción de al menos un 5 por ciento de las emisiones de gases como el dióxido de carbono gas metano y óxido nitroso y gases industriales fluorados como los hidrofluorocarbonos perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre este instrumento legal obliga a los países desarrollados a cumplir con los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero pese a los esfuerzos la aplicación del protocolo de kioto no ha logrado detener el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera un informe de la organización mundial de meteorología de 2014 destaca que la cantidad de estos gases alcanzó una cifra récord de 397.7 partes por millón china otorgará 350 millones de dólares para bolivia china aprobó un crédito de 350 millones de dólares para el proyecto de una planta refinadora de zinc en bolivia y en los próximos días se firmará un contrato entre ambos países confirmó el presidente boliviano luis arce el gobierno chino ya aprobó el proyecto de la planta refinadora de zinc en oruro la misma representará una inversión de 350 millones de dólares indicó el mandatario la aprobación se dio luego de una visita a bolivia de ejecutivos donde la agencia de cooperación china y emix van para inspeccionar el área donde se construirá la planta en la presente gestión se plasmará la construcción de la planta para la refinación de zinc aseguró el mandatario bolivia un histórico exportador de minerales estima refinar alrededor de 65 mil toneladas de zinc metálico al año proveniente de la empresa minera colquiri cooperativas mineras y las minas bolívar y porco la arcilla podría capturar dióxido de carbono del aire el equipo de tuanjo y susan rempe científicos de los laboratorios nacionales de sandia en eeuu están investigando las propiedades de las arcillas para capturar dióxido de carbono del aire la captura y secuestro de carbono es el proceso de extraer dióxido de carbono de la atmósfera terrestre y almacenarlo en el subsuelo con el fin de reducir los efectos del cambio climático la arcilla es un material abundante económico y muy estable además tiene una gran área de superficie gracias a que está compuesta de muchas partículas microcópicas que a su vez tienen grietas y hendiduras unas 100.000 veces más pequeñas que el diámetro de un cabello humano mediante el uso de potentes modelos informáticos y experimentos de laboratorio hoy sus colegas han determinado como un tipo de arcilla que puede absorber el dióxido de carbono y almacenarlo con una notable eficiencia instalar parques eólicos en marte para su colonización en un reciente estudio de la nasa publicado por natural astronomy científicos estadounidenses han planteado que la energía eólica podría ser una gran opción para establecer un asentamiento en marte en teoría las turbinas eólicas en marte podrían proporcionar suficiente energía para que los científicos exploren con seguridad las regiones exteriores del planeta durante las misiones tripuladas la energía solar podría ser suficiente para explorar marte cerca del ecuador pero para vivir más cerca de los polos durante el año se necesitan otras fuentes de energía en combinación con la energía solar las turbinas eólicas bien ubicadas podrían suministrar suficiente energía para que un grupo de seis personas vivan y trabajen en marte durante todo el año sin los riesgos de radiación asociados con la energía nuclear dice victoria hardwick del centro de investigación ames de la nasa los estudios de los vientos marcianos desde la década de 1970 se han concentrado en zonas de aterrizaje que deben tener vientos bajos para aterrizajes seguros o evaluaciones individuales en las crestas montañosas omie evalúa utilizar combustibles del futuro y tecnologías marítimas de baja y nula emisión de carbono la descarbonización del transporte marítimo internacional es una prioridad para la organización marítima internacional y para mediados de 2023 la organización se propone disponer de una estrategia revisada y reforzada sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedente de los buques en este sentido un nuevo proyecto de la omi tiene como objetivo proporcionar una evaluación del estado de disponibilidad y preparación de la tecnología de los buques y los combustibles con bajas o nulas emisiones de carbono con el fin de ayudar a informar a los estados miembros mientras trabajan en la revisión de la estrategia de la omi sobre los gases de efecto invernadero el compromiso clave de la estrategia inicial adoptada en 2018 es eliminar gradualmente las emisiones del transporte marítimo internacional lo antes posible adoptar la innovación tecnológica junto con la transición a combustibles de bajo y cero carbono fuentes de energía alternativa será necesario para lograr esta ambición estos cambios también exigen tener en cuenta asuntos como la seguridad y la reglamentación la fijación de precios y la disponibilidad de infraestructura las emisiones del ciclo de vida las limitaciones de la cadena de suministro y la existencia de cualquier barrera a la adopción si quieres conocer este y otros contenidos te invitamos a que hagas clic en el link que está en la descripción del vídeo y y y ¡Gracias!